Señora, nadie tú has olvidado Todos tú, Señor, has consagrado De gracia y de paz nos has llenado Nos amas y nos cuidas Nos enseñas y nos guías Nos llamas como Pedro a Santiago y a Juan Desde ahora, pescadores de hombre, ustedes serán Nos mandas a predicar y en tu nombre demonios echar Que te sirva, Señor, en esta tu lucha Habrá, Señor, que tu siervo escucha De ti procede toda sabiduría, Señor Por eso de este día iré Y en tu nombre predicaré Con los amigos del paralítico mar Como Moisés y Elías Pablo y María De ti procede toda sabiduría, Señor Por eso de este día iré Y en tu nombre predicaré Con los amigos del paralítico haré Como Moisés y Elías Pablo y María Úmano Señor del Caballo Cúblanos donde estamos Como hiciste con tu hijo Saulo Lo llamaste y lo perdonaste Y hasta el nombre le cambiaste Nos llamas como Pedro a Santiago y a Juan Los mandas a predicar y en tu nombre demonios echar Que te sirva, Señor, en esta tu lucha Habla, Señor, que tu siervo escucha De ti procede toda sabiduría, Señor Por eso de este día iré Y en tu nombre predicaré Con los amigos del paralítico haré Como Moisés y Elías Pablo y María De ti procede toda sabiduría, Señor Por eso de este día iré Y en tu nombre predicaré Con los amigos del paralítico haré Ya como Moisés y Elías Pablo y María De ti procede toda sabiduría, Señor Por eso de este día iré Por eso de este día iré Y en tu nombre predicaré 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 Gracias.